Música Si jugamos por lo nuestro si vienes aquí Tomó juegos de niños y llamo Madrid Real de por vida si estás a morir Si jugamos por lo nuestro si vienes aquí Tomó juegos de niños y llamo Madrid Real de por vida si estás a morir Con cuarenta grados fuera y cuarenta grados dentro Y cuarenta maneras de hacer volar el tiempo Son vidas en la calle Hay un segundo en el cuaderno en el que miras al cielo Y piensas que todo es infierno Y no saben como pero ahí están Al menos cuando hace falta Háblame con esto y que se haga tarde Con un corazón aquí Otro en el parque Sueños y won't do como J.D.la Buscar la esencia y litros en la mochila Y saber de que hablas cuando hablas Aprender a callar Sentirse y saber respetar Si todos saben vigila por quien matas Entre cabrones sonidos de radio Yo fui el que dejó temblando estas chapas En las mejores esquinas de tu barrio Y la diferencia de reales a murmullos Es que los míos jamás hablan de los tuyos Suerte para todo aquel que la merezca Y realidad para aquel que la persiga Si jugamos por lo nuestro si vienes aquí Tomó juegos de niños y llaman Madrid Real de por vidas y se hasta morir Si jugamos por lo nuestro si vienes aquí Tomó juegos de niños y llaman Madrid Real de por vidas y se hasta morir Yo dije sea como sea Parque por parque, ciudad por ciudad Me refiero cuando se hace de verdad Realidades Free en el recreo, si all green Suena, tu tómalo Suenes como suenes Siempre va a haber alguien a quien odiar Chico, alguien que te odie Yo luchando por ser único Y tu gilipollas Solo buscando que te copien No humor, drama, escrito en la piel Esperando el invierno Si preguntan por quien Y si no doy el cien Al menos suelto gas Con el ticket de ida Para no volver jamás Si escuchas esto Es sudor amigo Que mata como sueno Si lo que cuenta es lo que digo En las mejores venas Los peores trombos Porque una buena frase Vale más que mil bombos Yo Del fango al lodo No esperas nada Es lo mejor de todo Y yo el peor perro De la mejor camada Porque solo serás algo Cuando no te creas nada Si jugamos por lo nuestro Si vienes aquí Como juegos de niños Se llama Madrid Real de por vidas Y es hasta morir Si jugamos por lo nuestro Si vienes aquí Como juegos de niños Se llama Madrid Real de por vidas Y es hasta morir Si jugamos por lo nuestro Si jugamos por lo nuestro Si vienes aquí Como juegos de niños Se llama Madrid Real de por vidas Y es hasta morir Así que se llama Madrid Si jugamos por lo nuestro nuestro Si jugamos por lo nuestro nuestro Si jugamos por lo nuestro nuestro AC